Hola que tal, como estáis? Yo soy Elena y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos del mes de abril que son o bien productos que acabo de descubrir o bien cosas que he estado utilizando mucho últimamente y que me parecen dignas de mención y estoy convencida de que os van a gustar El vídeo creo que me lo pediste tú Eva pero no he sido capaz de encontrar el comentario así que bueno en cualquier caso te mando un besito muy fuerte y empiezo ya porque aunque son solo 6 o 7 cosas las que os quiero enseñar tengo muchas cosas que deciros, así que allá vamos Pues bien, voy a empezar por estos snacks que están hechos a base de piña y no podrían estar más buenos Tienen este formato, se llama Emily Fruit Crisps y el sabor es Crunchy Pineapple, ¿vale? Yo lo descubrí, los que me sigáis por Instagram sabréis que estuve en donde se funde semana pasado y aproveché para ir a una pop-up store en la que vendían ropa y complementos hechos de piñatex El piñatex es una fibra que se obtiene, bueno es un subproducto de la piña por lo tanto es 100% sostenible y entonces en esta tienda me dieron una bolsita, estas bueno me dieron dos Quiero que veáis el packaging, no podría ser más mono ¿Veis? Este es el formato, madre mía, están buenísimas Este es el formato que tiene Aparentemente son como patatas Pero que están ¿Cómo explicaroslo? Mira, si os gusta la piña mantiene la frescura de la piña Cuando yo he probado snacks hechos a partir de fruta, las pasas, los dátiles, todas estas cosas desde mi punto de vista se vuelven muy empalagosas cuando las hacen snack y muy dulzonas y entonces como que ese momento empalagoso y dulzón anula un poco el sabor de la fruta en sí, ¿vale? No ocurre con esto Lo que me encanta de esto es que mantiene la frescura de la fruta, ¿vale? Tiene como ese punto, ¿sabes? Cuando te comes una piña que tiene ese toque como ácido Bueno, pues eso lo tiene esto, ¿vale? Cuando tú te comes un cacharro de esto Como he visto es súper crujiente Te da ese no sé qué en la lengua, ¿vale? Y el sabor es de piña Es como estar comiéndote una piña Entonces a mí que me encanta la piña O sea, me encanta Entonces yo diría que me encanta que sea crujiente porque lo hace muy real Parece realmente que está sumente con unas patatas fritas Me encanta que mantenga el sabor de la piña y la frescura de la fruta, ¿vale? Que tenga ese toque como acidillo Y luego también me encanta, bueno, el packaging Me parece, o sea, inmejorable Y luego también me ha gustado mucho, vaya Debería haberos leído esto antes de cargármelo Que los únicos ingredientes que tiene son piña Y aceite de palma orgánico certificado, ¿vale? Digo orgánico cuando quiero decir sostenible Esa es una certificación que dan al aceite de palma para asegurarte que no contribuyen a la deforestación y todas estas cosas No tiene azúcares añadidos No tiene gluten No tiene aditivos Ni preservativos Es apto para vegetarianos Veganos Ah, el aceite de palma es no hidrogenado Esta es de 15 gramos Pero las que venden son a partir de 30 gramos Y una bolsa de esas equivale a una de las 5 piezas de fruta Que debemos de consumir al día Por lo tanto, me parece una opción muy buena Para la oficina Yo para cuando me vaya de viaje Va a ser lo que lleve a partir de ahora en el bolso Pero sobre todo me parece súper buena opción Para los niños Que no deberían de comer patatas Pero al final están todo el día con el patatita en la boca Y me parece una muy buena opción No solo ya para que coman frutas Sino para que no coman las patatitas tradicionales Buenísima Ahí están Que me voy a terminar la bolsa Para darte un así Un capricho Muy bueno Mi favorito Number two No es el orden de preferencia Vale Me ha salido así Hablar de ellos en ese orden Pero no quiere decir Que los snacks de piña Me gusten más que este libro Que se llama Dress with sense Escrito por Redress Y os lo enseño Porque a raíz de los vídeos que subís Sobre la Fashion Revolution Week Me preguntasteis mucho Sobre más libros O blogs O cosas que podéis leer Para informaros más Sobre este tema Y este libro realmente Me ha encantado Porque trata absolutamente Todos los temas De los que yo hablo en el canal Más otros temas De los que quiero hablar Y de los que todavía Ni siquiera he mencionado Entonces de hecho Yo creo que me ha gustado mucho Por eso Porque según iba leyendo Es como todas las cosas Que tengo yo Pulurando por mi cabeza Están aquí plasmadas De alguna manera Y para los que queráis Ideas Una especie de guía Para tener Un armario más sostenible Pues es un buen libro Para leer Habla de armarios cápsulas Alguna me preguntó En los vídeos que subí Que de dónde sacaba datos Bueno pues os interesa Saber datos Con los que quedaros Completamente patidifusas Aquí da mucho Como que por ejemplo Utilizamos el 20% De nuestra ropa El 80% del tiempo Otro dato Que me ha dejado Muerta la moqueta Es que compramos Un 400% más de ropa De lo que comprábamos Hace dos décadas Con el agravante De que el 40% De la ropa Que compran las mujeres Son compras impulsivas En vez de compras meditadas Con una visión A largo plazo Etcétera Etcétera Entonces bueno Datos como ese Muchos trucos A la hora de lavar Y demás Y una lectura fácil Entretenida Y totalmente recomendable ¿Vale? Lo único es que está en inglés No lo he encontrado En español Pero bueno Si no sabéis inglés No os preocupéis Porque todos los temas De los que habla este libro Los he tocado ya O los tocaré más adelante En el canal Si le puedo poner un pero A este libro Es que aunque lo venden Como una guía práctica A mi no me da sensación De que después de haberme lo leído Yo tuviese las herramientas necesarias Como para tener Un armario sostenible Si he sacado ideas Muy buenas Pero aún tengo que hacer Un pequeño trabajo De investigación Digamos Para poder poner en marcha Ese armario sostenible En comparación por ejemplo Con un libro Que sé que muchas conocéis Yo después de leerme El método con Mari Me dio la sensación De que sí que podía ponerme Directamente A ordenar A limpiar Porque sí que te vienen Como paso a paso ¿Qué tienes que hacer? Primero limpia Primero saca Este me parece una guía práctica Mientras que este Me parece muy útil Y muy interesante Y muy informativo Pero realmente No me parece una guía práctica Se me queda un poco Flojo en ese sentido ¿Vale? Seguramente lo podáis Encontrar en Amazon Os dejaré por aquí abajo Los links a todo Al libro Los snacks Estas son las marcas Que estuvieron en el Pop up store Del Piñatex Os lo dejaré también por abajo Para los que os interese Y eso es todo Lo que os quería contar El tercer favorito El tercer favorito El que os quiero hablar Son mis productos para el pelo Mi acondicionador Y mi shampoo ¿Qué tienen de especial? Pues que son libres De parabenos De sulfatos Y de siliconas No sé si estéis familiarizadas Con estos términos O no Pero en cualquier caso En este vídeo No voy a entrar al detalle De que es cada una De estas sustancias Así en líneas generales Son cosas muy malas Que ponen En la mayoría De nuestros shampoos Y suavizantes O mascarillas Y la mayoría De nosotras No lo sabemos Y esas sustancias Hacen que se nos caiga el pelo Que se nos encrespe Que se nos reseque Que se nos abran las puntas Que nos salga caspa Que se nos irrite Que se nos engrase Se nos ensucie Muy rápido En las raíces Mientras que en el resto Del pelo Lo tenemos más bien seco Si tenéis cualquiera De estas cosas Es muy probable Que tu shampoo O tu acondicionador Tengan alguna De estas sustancias Si no El pack completo ¿Vale? Yo tenía un problema De caída del pelo Estaba en un tratamiento Para evitar la caída del pelo Porque aquí en las entradas Ya no se ven Pero Me empezaron a clarear Se me caía mucho el pelo Y me estaba quedando Digamos calo En las zonas de entradas Entonces Bueno Hasta que me empecé a enterar De esto de la silicona Los paravenos Los sulfatos Y demás Entonces En el momento en el que yo Empecé a utilizar Shampoos Que estaban libres De estas sustancias Adivinad lo que pasó Dejo de caerse el pelo Entonces ya ni tomo Vitaminas B Ni minoxidil Ni leche semilagre ¿Vale? Ahora ya solo Shampoos libres de Sulfatos Paravenas Y siliconas Si os interesa este tema Os puedo hacer otro vídeo Contándoos en detalle Lo que es Todas esas sustancias Como saber Si nuestros Shampoos Se las tienen o no Pero normalmente Si tu shampoo No las tiene Lo suelen mencionar ¿Vale? Y sin parabenos Sulfato Laurilsulfato Y laurest sulfato ¿Vale? Que son los dos más comunes De sodio Sin eftalatos Sin colorantes artificiales Sin siliconas Y lo único que nos pone En el caso de este Es que no lleve siliconas Pero he mirado los ingredientes Y no lleva siliconas ¿Vale? Voy a hacer un spoiler ¿Vale? Básicamente tengo que termine En cone C-O-N-E Son siliconas No me voy a enrollar más Con ese tema Porque he hecho hablar Y no me callo Y de todos los que he probado Que han sido muchos Estos son los que más me gustan Y de hecho son los que sigo utilizando A día de hoy El shampoo me encanta ¿Por qué? Nada de los shampoos Que no tienen sulfatos Les cuesta más espumar ¿Vale? Y de hecho muchos de ellos Apenas sacan espuma Entonces Este me gusta Porque aunque no Hace una espuma monumental Pues sí que espuma bien Es una espuma muy gustosa Pero sobre todo Me encanta el olor Huele a gloria bendita Huele a naranja fresca Muchos shampoos Con olor a naranja Huelen como a Limpiasuelos ¿Vale? Como a detergentes Como un olor muy artificial O muy dulce ¿Vale? O se van al Fruity Tutti Fruity Este Este no Este es un olor a naranja Muy fresquito Me recuerda mucho A los helados estos de naranja De cuando yo era pequeña Hace mucho que no los tomo Pero cuando ibas al típico bar Que tenían los helados de naranja Que era la naranja Y la vaciaban Y dentro Echaban como una especie de sorbete Sabra naranja muy auténtico Bueno pues Esto Huele exactamente igual O muy parecido A esos helados de naranja Los que lo habéis probado Sabéis a lo que me refiero Este que veis gigante Me lo compré en Estados Unidos En el TG Max Creo que fue Así que las que me seguís Desde Estados Unidos Que sois unas cuantas En el TG Max Seguramente en el Marshall También lo tengan Y me costó 13 dólares ¿Vale? Que es bastante más barato De lo que vale aquí en Europa Y estos son los botecitos Que venden aquí Entonces no solo me parece Menos práctico Porque obviamente Te dura mucho menos Por lo tanto Generas más envases Que en este formato Pero además Es más caro ¿Vale? Yo que tengo muchísimo pelo Aunque no me saliese más barato Comprar un envase grande Preferiría hacerlo En cualquier caso ¿Vale? Preferiría pagar más Por un envase grande Que pagar la mitad Por un envase pequeño Y tener que comprarme dos Entonces No me acuerdo exactamente El precio Pero lo dejaré por aquí abajo Y la marca es de Giovanni ¿Vale? Giovanni Deja el pelo muy hidratadito Muy sueltecito Me acabo de lavar hoy el pelo Con este shampoo Y con este Vamos Es el que utilizo a diario Y en cuanto al acondicionador Es de Desert Essence Me encanta también de este El olor a coco Me huele a Yogur de coco Este huele a yogur de coco A Danap O sea me recuerda Al Danap De coco De cuando era pequeña ¿Vale? También hace mucho tiempo Que no lo bebo Me he pringado toda la mano ¿Sabéis? ¡Ah! Claramente esto iba a pasar Porque solo se me ocurre a mí También relacionado Con mi viaje a Londres Estuve en el mercado De Breaklane Bueno y Víctor Se compró esta camiseta Entonces bueno Como muchas Me preguntáis ¿En qué marcas podéis comprar? Que sean sostenibles Que utilicen algodón orgánico Pues bueno Idioma es una de ellas La calidad parece bastante decente Está recién lavada Y recién planchada Y todo parece en orden Ahora eso sí Os digo Que costó 35 libras Creo 35-38 libras ¿Vale? Que al cambio son unos 40 euros Entonces sí Es bastante cara Pero al final Lo que decimos Producir en Europa Algodón orgánico Etcétera Tiene su precio Como veis El diseño está chulo Lo que tenía para chicas No me pareció tan No me encantó Pero bueno Para chicos Sí que tenían algún otro diseño Que estaba chulo De camiseta ¿Vale? Dos cosas más que enseñaros Una es un documental También sobre moda sostenible Que está en español Se llama Do we change it También para los que me habéis pedido Donde podéis buscar más información Bueno pues en este documental Hablan un poco de todo Desde certificaciones Materiales sostenibles También me gusta mucho Que habla sobre el potencial Que tiene África Para desarrollar Su propia industria textil Porque África Exporta el 90% De su algodón Y luego realmente Quienes se benefician Son esos otros países Entonces pues bueno Habla del potencial Que tiene África Para desarrollar Su industria textil Que me parece Súper interesante Y también habla De algunas marcas Que utilizan Pues algodón orgánico Y todas estas prácticas Más éticas Y bueno Para los que queráis Saber más sobre este tema Es un documental Que os recomiendo Está en español Hay una parte al principio Y en el medio Que se hace un poco más densa Un poco más lenta Y de hecho es un documental Bastante largo Podéis encontrar mucha información En él Así que los que queráis Saber más sobre moda sostenible Y moda ética Os recomiendo que le echéis un vistazo Y por último Para las amantes de Komari Tiene una app oficial Después de todos los vídeos Que he hecho Del método de Komari Yo no tenía ni idea De que había una app oficial En este libro Que también habla Del método Komari Pues menciona La app oficial Del método Komari Y yo que no tenía ni idea Pues efectivamente Me la he bajado Básicamente Esto es como una especie De red social ¿Vale? Entonces la gente Va publicando Los avances Que va haciendo En su armario Entonces ponen fotos Del antes Del después Pues bueno Un poco lo que Lo que hice yo En los vídeos ¿No? Entonces puedes likear Puedes comentar Es un poco como una especie De Instagram Pero exclusivamente De el método Komari Entonces aquí abajo Al lado Tenéis una sección Que es de comunidad Que yo pues obviamente Como todavía no he hecho nada Está vacía En las siguientes Son como noticias Que están todas relacionadas Con el método Komari Y aquí al lado Es como un área Dedicado a las consultoras De el método Komari Porque a partir de ahora Te puedes convertir En una consultora oficial Entonces hay un seminario ¿Vale? En el que tú te puedes registrar Y te certifican Que eres una consultora oficial Del método Komari El seminario Tiene el módico precio De 2000 euros Más el viaje a Chicago Más la estancia Porque eso no te lo incluye Y entonces bueno Supongo que en un futuro Pues aquí podréis encontrar Un listado De todas las consultoras Oficiales del método Komari Y luego aquí En la última sección Tienes como una serie de listas Que puedes ir ticando Según vas avanzando Con el método Komari Que está dividido Pues en ropa En libros Entonces Para las amantes Del método Komari Me parece una Curiosa Cuanto menos No me parece tampoco La panacea Quizás la parte Que más me gusta Es esta de la lista Y luego bueno Me parece interesante Poder ver Las fotos De otra gente Para coger ideas Para inspirarte Aunque os digo una cosa Me la bajé Pues hace una semana Va a hacer ya Y las noticias Siguen siendo las mismas Entonces yo no sé Cada cuánto actualiza En la sección de noticias Pero creo que no muy a menudo Pues nada más por mi parte Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y que no os haya hecho muy largo Pero en cualquier caso Es la primera vez que grabo Un vídeo de favoritos Así que acepto Cualquier sugerencia Que me queráis hacer Por aquí abajo Tanto de productos Que os interesa más Que os enseñe Como de Habla más de esto O habla menos de lo otro O cosas que os gustaría Que os hubiese dicho Que no os he dicho De algún producto en concreto Y yo siempre estoy En búsqueda De nuevas cosas ¿No? Por probar Que merezcan la pena Así que si hay algo Que creéis Que debería de probar Porque me va a encantar Dejadlo por aquí abajo también Y decirme el por qué Tengo aquí la foto Que hice el otro día Que muchas me dijiste No enseñaste la foto Ahora la enseño Pero antes quería deciros Que el viernes que viene Voy a hacer un preguntas Y respuestas ¿Vale? Porque hay preguntas Que me hacéis en los comentarios O que me mandáis por email Que es muy difícil De contestarlas con palabras Como iba a hacer un vídeo Contestando estas cosas Más específicas Bueno pues quería aprovechar Para deciros Que si hay alguna pregunta Yo que sé Cualquier cosa Que se os ocurra Que queráis que os cuente Pues me dejáis la preguntita Por aquí abajo Y el viernes que viene Os contestaré Bueno pues a lo que me dé tiempo Contestaros ¿Vale? No os aseguro Que os vaya a contestar A todas Y ahora ya sí que sí Esto es lo que Veía yo el otro día Desde donde grabo ¿Vale? Como veis La ventana da una pared de ladrillo Veo la cámara Veo el portátil Que es donde tengo la chuleta Y un espejo Como veis Nada fascinante Pero bueno Para las que me dijisteis Que nos había enseñado la foto Pues esto es La polvo Como os iba diciendo Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle a like Y no olvidéis de suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y ya sabéis Cualquier duda Sugerencia Comentario que tengáis Me lo dejáis por aquí abajo Que yo os contestaré Lo antes posible Y nos vemos aquí El martes Con mi próximo vídeo Hasta entonces Os mando un beso muy fuerte Y os deseo Que tengáis Muy feliz fin de semana Chao